La propuesta consistía en seguir en un proceso de transformación, la transformación de un paisaje urbano, pero que enseguida descubrimos que se estaba transformando en algo que nos interesaba mucho más, se estaba transformando el paisaje humano, de alguna manera también un ciclo histórico. Y fuimos descubriendo todas esas cosas durante el proceso de realización de la película. Diríamos que a diferencia de lo que suele suceder en las películas industrialmente normalizadas, donde el proceso de trabajo es la ejecución de un plan absolutamente cerrado y previsto de antemano, en este caso no. En este caso quisimos descubrir nuestra propia película durante su realización. Así es que en el arco temporal amplio de dos años y pico fuimos alternando las fases de rodaje con fases de montaje en las que íbamos descubriendo la fuerza, el interés de personajes y situaciones. Y el análisis en la mesa de montaje de esos materiales nos iba encauzando, de alguna manera, en lo que tenían que ser los sucesivos rodajes, las materias que tenían que desarrollarse, que abordarse. Flaherty, cuando hizo su primera película, Nanook, El Esquimal, él exigía vivir y convivir con Nanook, con El Esquimal al que filmaba. Y exigía vivir y convivir con él tres años, sin considerar que su tiempo, en tanto que cineasta, pudiera ser en ningún modo más valioso que el del personaje al que filmaba. Ese legado me parece impresionante, me parece un legado fuertísimo y que yo sepa, en fin, poco utilizado. Sin duda hoy es mucho más difícil, porque hoy no hay tiempo para nada. Ya en el caso de Flaherty, la conquista del tiempo era una especie de épica, o sea que ahora, en aquel tiempo, es el gran tabú. El tiempo es el gran tabú. Es un salto en el vacío y había noches para mí de insomnio, es decir, si no tengo película, ¿dónde voy? Sin embargo, eso mismo es también lo que lo hacía apasionante para mí, lo que lo hacía excitante de veras. Es decir, el hecho de romper esos compartimentos estancos en los que se mueve el cine, según el cual el rodaje es la ejecución de un plan cerrado, que es el guión, y después el montaje es también otra ejecución de un plan cerrado, que es el rodaje. Aquí, cada fase interactúa en la siguiente. Empezamos a escribir, rodamos un poco, volvemos a escribir según lo que hemos rodado, nos replanteamos todo lo que llevamos montado, tiramos a la papelera un montón de secuencias rodadas, porque crean subtramas que descohesionan la película, volvemos a replantearnos constantemente la película. Es decir, que lo que es apasionante como aventura, como experiencia, es eso, descubrir tu propia película, tener la revelación de tu propia película en su realización. El cine como proceso de conocimiento. Desgraciadamente, soy así delimitado, tardo muchísimo tiempo en hacer una película. Y la verdad es que acabo muy cansado, envejece mucho hacer una película, y entonces no puedo empalmar una tras otra. De otro lado, la distribución de mis películas requiere un acompañamiento especial, voy acompañándolas en ciudades y demás, y va goteando los estrenos, no es como las películas industrialmente de gran envergadura, donde se hacen 100 copias y se estrenan, en 100 localidades simultáneamente. Es un seguimiento casi artesanal el que hago y que lleva su tiempo también. Entonces, bueno, para que yo empiece a poder soñar otra película, pues necesito un tiempo, un periodo de serenidad del que no dispongo ahora. Yo siempre digo que han sido tres años, tres años. De hecho, el rodaje y el montaje, que han sido fases donde hemos ido alternando una y otra labor, duró dos. Pero a mí siempre me importa mucho destacar el primer año. El primer año no rodamos ni un metro. Pero fue esencial, porque fue un año para documentarse, para hablar con la gente, para pensar cómo teníamos que hacer la película. Así es que la experiencia de realización de la película es de tres años. La película, más si es de naturaleza documental, yo creo que surge como un gesto de curiosidad, de curiosidad hacia el mundo. Y eso se resuelve, de un lado, pues leyendo muchos diarios, libros, poesía, etc. Pero sobre todo, sobre todo lo que es irreemplazable es el contacto directo con la gente, con los personajes, charlar, charlar mucho, conocerlos. Indudablemente hay un hartazgo de ciertas fórmulas narrativas. Es decir, la parodia última de esto sería el último cine de Hollywood, que se nutre de remakes, de remakes, de remakes, de películas que tuvieron éxito en los años 40. Parece que cierto cine narrativo ha llegado a una especie de cul-de-sac, de callejón sin salida, donde ya hay un hartazgo de repetición de fórmulas narrativas, de clichés, que se repiten hasta la náusea. Entonces, frente a eso, frente a eso, es verdad que el cine documental o de naturaleza documental, el hecho de abrir un poco las puertas a la realidad, pues viene a redimirnos, a encontrar nuevas fórmulas, otras formas de contar historias. Sí que como espectador, a veces me es más fácil distinguir entre cineastas que hacen filmografías y cineastas que hacen películas. Hay cineastas en los que me cuesta mucho entender una película por aislado. Necesito el conjunto de la filmografía que me educa la mirada para saber mirar eso. La televisión siempre hace eso. La televisión hace cosas irracionales. Una persona habla y la cámara se va a filmar la oreja, la boca o se va por ahí. Se desentiende del contenido. Hay una disfunción entre forma y contenido. La televisión es un poco más fácil. La televisión es un poco más fácil.